El poder está en la calle. Por Luis Alfonso García Carmona. Paradigma de la izquierda radical ha sido que el poder radica en la calle, no en las instituciones, aunque éstas hayan sido elegidas democráticamente. Para ellos, siempre el fin justifica los medios. No les importa si para llegar al poder deben avasallar la voluntad popular, como lo hicieron a través del praude y de la compra de votos en las elecciones para presidencia y congreso en Colombia. Por la misma razón se dedicaron en 2021 a incendiar el país y a implementar con financiación y ayuda de las FARC, el ELN, los carteles de la droga, los capos de corrupción y la mamertería internacional del Foro de Sao Paulo, la toma guerrillera de las principales ciudades, que destruyó los sistemas de transporte, causó graves daños a la infraestructura urbana, propinó severo golpe a la economía nacional y acabó con la vida y la integridad de muchos colombianos, tanto policías como civiles. No estaba dentro de los planes de estos nuevos oligarcas que ahora no desgobiernan que les iba a tocar beber de la misma pócima. En tan solo 18 meses se les cayó la piel de oveja y develaron su verdadera identidad, la del lobo comunistoide que con la trampa del cambio pretendió engatusar al pueblo colombiano. Ahora la calle está en poder de gentes honestas que desean liberarse de la coyuntura del narcotrismo, sin necesidad de que nadie organice marchas falseadas con el traslado de manifestantes a sueldo o bajo la amenaza de los fusiles del narcoterrorismo. Espontáneamente en los estadios, en las reuniones sociales y hasta en el club de suboficiales se propaga el multitudinario grito, fuera Petro. Tengo mi celular atestado de imágenes de múltiples de espectáculos públicos y reuniones de todo tipo sumándose a este nuevo lema que se escucha hasta en los últimos rincones del territorio nacional. Fuera Petro. No se ha conformado el sátrapa con acceder a la presidencia pues para él dice que se tomó el gobierno pero no el poder. Y en eso tiene razón, pues a su gobierno le faltan dos esenciales fundamentos. Legitimidad, pues fue fruto de la trampa en los gastos de la campaña y respaldo popular, pues las mayorías parlamentarias que ha logrado sobornar a los congresistas del Partido Liberal, del Conservador y de la U, no son comparables con la contundente paliza que le asistó el electorado en las elecciones territoriales, ni con el masivo rechazo que recibe de la opinión en todos los escenarios de la vía nacional. Seamos conscientes por primera vez que el poder que se manifiesta en forma unánime en las calles es nuestra principal arma para derrocar al régimen y restaurar el orden, la normalidad, la seguridad, la justicia y la transparencia en la gestión pública. Ello requiere que nos organicemos en un solo movimiento de oposición sin intervención de los corruptos y desacreditados glamonales políticos. Esos que con su presencia están permitiendo el quórum para que se apruebe la desastrosa reforma a la salud, pero le mienten al país mostrándose como la oposición al régimen. Un movimiento motivado inicialmente a desterrar el actual régimen de los centros de poder, presidencia y congreso para enderezar el rumbo al país, desmontar los honestos programas del narcotrismo y agrupar a todos los compatriotas que desean una nueva patria basada en el respeto a la voluntad popular, con una justicia honesta e imparcial. Un gobierno orientado a garantizar la seguridad, el bienestar y el progreso en los colombianos, y con un estado libre de corrupción que aplique la meritocracia y se comprometa a convertir a Colombia en una potencia económica que pueda velar por la suerte de los más débiles y con menos recursos. Si el poder ya está en las calles y no en los oscuros conciliábulos de los enemigos de la patria, solo nos queda canalizarlo hacia el bien común. Ese es nuestro más urgente e inaplazable red.